Triple accidente de tránsito, un camión, un auto y una camioneta doble cabina involucrados. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10 de la mañana de este día martes 5 de septiembre en la avenida Los Fundadores en la parte céntrica de la ciudad de La Joya de Los Hachas. Mi sobrina tiene problemas a la cadera, un golpe fuerte que tuvo, la llevaron puesto tablillas, pero el problema es un poquito los nervios también, mi esposa está golpeada un brazo y tratamos de que esto se dé, el arreglo sea de la mejor manera, yo no quiero acusar a nadie, más bien quiero que el señor del camión sea prudente y reconozca todos los daños y perjuicios que hizo. Económica, de ahí como ve usted, mi carrito está hecho pedazos, el del frente también está pedaciado, entonces eso sí cuesta un real. El auto fue el más afectado, en la parte interna viajaban tres ocupantes, que resultaron con fuertes golpes y tuvieron que ser trasladados a una casa de salud por medio de la ambulancia del Cuerpo de Bomberos del Cantón. Imagínese usted este triple choque en este momento, que antes no ha causado muchos daños, pero sí decirle a la ciudadanía que pidamos a la autoridad que nos ayude en esto, tanto de tránsito, municipales, concejales y todos que se den cuenta de este Sacha, que este Sacha no es botado, este Sacha es un pueblo aguerrido y que necesitamos que nos ayuden en esto. En la mañana, por Dios, a los señores que pasen perforación de pozos, no vengan con sus carros hechos pilo, como llaman, el trasteo que llaman ellos, no dejan llegar a los niños a la hora de la escuela, nosotros pasamos tiempo en todo. Este Sacha, vuelvo y repito, tiene que ser ordenado como fue de un principio. El propietario del auto se mostró molesto, manifestando el exceso de velocidad de los carros en la parte céntrica del cantón, e hizo el llamado a las autoridades para que hagan más control y de esa manera se reduzca el peligro en las calles de la ciudad. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVNED Noticias.